GMN le presenta las noticias más importantes del día Libre uno de los implicados en el caso Purón Un militar retirado presuntamente involucrado en el homicidio del exalcalde de Piedras Negras y candidato a la Diputación Federal, Fernando Purón Johnston, quedó en libertad este jueves 16 de enero. Juan Bosco Hernández Pérez, de 50 años de edad, estaba recluido en el penal desde el 2 de agosto de 2018 por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, no se obtuvieron pruebas suficientes, por lo que se reclasificó el delito a encubrimiento, mismo en el que ya se llegó a un acuerdo. Hernández fue señalado como involucrado con los autores materiales, los hermanos Arámbula Viveros, al realizar las compras de unos teléfonos móviles, pero según desconocía la finalidad, estará bajo un debido proceso como medida cautelar y será vigilado por las autoridades en un lapso de ocho meses, luego de lo que se le podría dar una medida absolutoria. Eran hermanos los sicarios abatidos Los dos civiles armados abatidos el pasado martes en la colonia Guillén eran hermanos y la carpeta de investigación continúa abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Leonardo Daniel, de 24 años de edad, y Roberto Arón, de 21 años, tenían domicilio en el mismo sector y ya estaban ubicados por la autoridad en cuanto al delito de posesión de narcóticos. Además, tenían participación en los hechos delictivos registrados en esta frontera el pasado fin de semana. El enfrentamiento se desató en el cruce de Juan Escutia y Ciprés del mencionado sector, cuando iban a ser detenidos y luego de fuego cruzado, fueron abatidos. Liberan a oficial que no disparó al auto de la familia de Zaragoza Al terminar las iniciales pesquisas, la agencia de investigación criminal dio a conocer que el segundo oficial que tripulaba la unidad de la policía que atacó por error a una familia ya fue puesto en libertad. Derivado de que el oficial identificado como Eric N. no se le imputa ningún delito, pues se confirmó que en ningún momento accionó el arma, terminando así en calidad de testigo presencial, ya que él iba tripulando la misma unidad. En cuanto al comandante responsable identificado como Marco Antonio N., fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, ya está internado en el Cerezo de Piedras Negras, donde pudiera alcanzar el término del proceso en una sentencia aproximada entre 25 a 30 años de prisión. Matan a maestra y el hijo es sospechoso La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Región Sureste investiga el homicidio de una maestra de economía, donde el señalado como presunto responsable es su hijo, y su muerte según las primeras indagatorias, indican que fue a causa de recibir golpes con un objeto contundente. Magdalena Aguilar, de 60 años de edad, se desempeñaba como profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. La llamada de auxilio la hicieron vecinos al escuchar pedir ayuda desde el interior de su casa, ubicada en el fraccionamiento Misiones en Saltillo, donde observaron vidrios rotos de un vehículo de su propiedad, lo que los alertó. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes encontraron muerta Magdalena y a su hijo en la otra habitación. Anuncia al gobernador la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encargaría de investigar la ruta del dinero en los delitos y corrupción que sean detectados, para evitar así recursos del crimen organizado dentro de los recursos públicos o en relación con los funcionarios de gobierno. Para su actividad, tendrá que estar relacionado con otras entidades públicas como la Secretaría de Finanzas, Registro Público de la Propiedad, Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar.